Hey Dejale, tengo un alrededor Ya de ahí me paso O bueno, déjame paso de una vez Este es el Dina Olímpico Trae volantes esos de los Perrones Ese es el Aquí está la cabina del operador Ahí se ve la tapicería que trae Aquí, adelante Esta es la tapicería, está bien tapizadito De adentro y de afuera La tapicería de los asientos Ya se falta una lavarita a las fundas Pero lo demás ahí está chido La tapicería está Hasta atrás, bien tapizadito El piso vemos en buenas condiciones La tapicería está muy bonita Aquí vemos el autobús Están sus bocinitas en el techo Este es prácticamente Adentro Este es el autobús Aquí vemos la cabina El tacómetro Sus marcadores Ahí están sus llantitos recién Enmoroleadas Aquí vamos a ver Línea Ahí está Aquí me faltan unos picos ahí tenemos el Dino Olímpico